¿Cuáles son los proyectos que nos comprometimos a realizar? Vamos ahora a supervisar obras en hospitales como el de Jilotlán o el de Pihuamo, vamos a entregar carreteras o proyectos carreteros como este, del libramiento de Zapotiltic, la carretera El Rincón, vamos a entregar la carretera Jilotlán, también totalmente renovada, en fin, es una gira con muchos proyectos y con obras que van caminando muy bien. Hay un aluncio importante también para la zona de Gómez Farías, la carretera que va de San Andrés Ixlán a la zona de Valle de Guadalupe. Sí, este es un proyecto importante que también iniciamos ayer, supervisamos los arranques del trabajo y va caminando bien y vamos a terminarlo en tres meses de ejecución. ¿Cuánto se va a invertir en esta carretera, gobernador? Bueno, ahorita te doy los datos porque no me acuerdo porque ya los dije, eso es ayer, ahora te lo checo. Muy bien, ¿qué viene para los próximos meses, sobre todo para el año en materia de obra pública? Mucho trabajo, particularmente el proyecto del Distrito de Riego de Tamazula y vamos a iniciar el proyecto ejecutivo del Distrito de Riego aquí de Zapotiltic. Vamos a trabajar muy duro en terminar la infraestructura de salud, vamos a seguir con el plan de reconstrucción carretera, vienen muchos apoyos para el campo, vamos a iniciar un proceso de reactivación económica intensiva, la reconstrucción de mercados, ayer entregamos el nuevo mercado de Ciudad Guzmán, hoy voy a supervisar el nuevo de aquí de Zapotiltic, en fin, la prioridad hoy es salir adelante de la emergencia sanitaria y luego dar pasos firmes en la raqueta.